Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, como todos los sábados, a esta transmisión en vivo. Hoy, como todos los sábados, vamos a hablar de un tema frente y referente a la tiroides que tiene que ver con las publicaciones que hago todos los viernes a través de mi blog sobre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo y otras difunciones tiroideas. Hoy vamos a hablar de un tema, del artículo que publiqué ayer viernes en mi blog El peor enemigo de su tiroides. Es un artículo que lo publiqué ayer y los sábados los comentamos para quienes no conocen cuál es la temática de esta transmisión. Los viernes en la mañana publico un artículo en mi blog y en la noche, los sábados, lo estamos leyendo como en este caso, como en este momento. El artículo de esta semana se llama El peor enemigo de su tiroides. Es un artículo bien interesante porque quiero contar en este artículo y quiero explicarlo en esta transmisión la importancia de entender qué es lo peor que le puede pasar a su tiroides. Hemos escuchado infinidad de cosas sobre este tema. Sabemos que hay una cantidad de elementos que hay por ahí, sustancias que la tiroides, las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo deben evitar deben cuidarse de ellas, pero esta principalmente, sobre todo esta, las personas deben tener un cuidado asombroso frente a este tema. Entonces en nuestro tema de hoy vamos a leer el artículo como todos los sábados en la noche vamos a leer el artículo que publicé ayer en el blog, en la descripción de este blog, de esta transmisión en vivo quienes no han leído el artículo lo pueden ingresar a través del enlace que hay en la descripción de este video y pueden ver entonces el artículo si lo quieren leer. También hay muchos más artículos en el blog más artículos que son de mucho interés para todos. Una visión holística es la forma como yo veo el tema de la tiroides desde una perspectiva holística. En la publicación que hice ayer, en esta publicación que vamos a hablar hoy hay un regalo y es que las personas que le dan el artículo, al final del artículo van a encontrar el primer capítulo, el primer capítulo de mi libro El origen y el fin del hipotiroidismo Quienes quieran tener ese primer capítulo totalmente gratis pues pueden entrar al blog pueden entrar al artículo El peor enemigo de su tiroides y ahí pueden encontrar entonces ese primer capítulo para que lo lean y les ayude un poco a introducirse en lo que será el libro El origen y el fin del hipotiroidismo Bien, ahora sí, lo primero que vamos a hacer entonces es leer el artículo Vamos a leer el artículo y luego lo comentamos y luego respondemos preguntas si hay preguntas para responder o algunas inquietudes Entonces, el artículo se llama El peor enemigo de su tiroides publicado ayer en mi blog La tiroides tiene muchos enemigos Ahí están el gluten, la caseína, algunas hortalizas y verduras crucíferas, las isoflavonas de la soya, los glucocorticoides y agentes antiepilépticos, entre otros Pero hay algo más dañino que lo anterior que tiene la capacidad de hacer que regrese la disfunción si la enfermedad ya está aparentemente controlada y los síntomas han desaparecido Ya he explicado que fue el evento Carrington el causante de la afectación en la tiroides y no una acumulación de estrés o de sufrimiento Ese es el origen del 97% de las disfunciones tiroideas Habrá quienes sigan considerando que la causa del hipotiroidismo es hereditaria porque algunos miembros de su familia también portan enfermedad pero este tema no amerita discusión pues nos sacaría de lo que es verdaderamente relevante Antes del evento Carrington, las situaciones estresantes solo afectaban químicamente el cuerpo Pero el escudo tiroideo seguía firme, recibiendo los ataques de la radiación emocional de la vida cotidiana Luego de este suceso, en el que el escudo tiroideo fue fragmentado por la onda de la radiación que produjo el acontecimiento, la tiroides ya no es la misma Sin embargo, aunque se puede vivir sin hipotiroidismo y llevar una vida tan normal como la de una persona que no lo padece hay algo a lo que hay que ponerle toda la atención y eso sí es para toda la vida He dicho en varias ocasiones que de acuerdo a lo que he observado en mis investigaciones y en la práctica el hipotiroidismo no es perpetuo, como tampoco la suplementación con hormonas sintéticas salvo en casos especiales En cambio, lo que sí considero que podría ser para siempre es la conmoción que causa el estrés en una persona con disfunción tiroidea Después de un hipotiroidismo o hipertiroidismo, el estrés será el peor enemigo de la tiroides Luego del evento Carrington y de desarrollarse la enfermedad, la tiroides no quiere saber nada de estrés La razón de esto es porque el escudo tiroideo se ha roto Ahora se ha vuelto muy sensible a las situaciones estresantes pues ya no tiene la resistencia para detener las siguientes radiaciones emocionales Antes de la disfunción la tiroides sostenía y mantenía un equilibrio pero después el estrés intenso la trastorna y la pone inestable Esto provoca un nuevo cambio en su frecuencia natural desórdenes en la enfermedad y la reaparición de hasta 70 síntomas Para que una tiroides vuelva y pierda su frecuencia, por ejemplo, después de la repolarización o cualquier tratamiento es porque hay estrés de por medio Incluso el bocio y los nódulos, además de otros síntomas, nacen o reaparecen en situaciones de tensión Pero entonces, ¿cómo evitar que el estrés se convierta en el mayor problema? Todo depende de qué tanto vamos a pelear con las situaciones estresantes que se nos presenten en el camino La responsabilidad emocional es una técnica de crecimiento personal que empleo en mis consultas e introduzco en mis seminarios y ha sido fundamental para que las personas que hayan resuelto su problema de tiroides no pierdan el equilibrio que la glándula ahora tiene La enseñanza básica es que siempre vamos a tener momentos estresantes y difíciles porque hacen parte de la vida por lo tanto, no dependen de nosotros Lo que sí depende de cada uno de nosotros es la forma como tomemos y aceptemos cada situación Bien Este es el artículo que publiqué ayer en mi blog que pueden encontrar el enlace en la descripción y el tema más reciente pues es este El peor enemigo de la tiroides Como habrán comprendido y quienes ya leyeron este artículo, el peor enemigo de la tiroides efectivamente es el estrés Es cierto que nos han dicho que el gluten, que la espinaca, que el brócoli, que el maní Bueno, hay una cantidad de sustancias, de alimentos que nos han dicho que influyen y afectan en la tiroides Eso es cierto Eso es cierto Pero no hay absolutamente nada más dañino No hay nada más que perturbe la tiroides que el estrés Miren, el 70% de las personas que yo he atendido en el último mes En los últimos dos meses Personas, consultantes que ya estaban bien con su tiroides Que ya realmente ya ni siquiera tomaban el medicamento porque su médico se los quitó Porque ya se sentían muy bien Regresaron a mi consultorio sencillamente porque no pudieron manejar la situación De este confinamiento y de esta pandemia Estas personas regresaron a mi consultorio con una disfunción tiroidea nuevamente ¿Por qué aparece la disfunción? Las personas que han seguido mi blog y que han seguido estas transmisiones Me habrán escuchado hablar del evento Carrington Recuerden que el evento Carrington es el principal enemigo de la tiroides Perdón, el evento Carrington es la principal causa del 97% de los casos de disfunción tiroidea El evento Carrington, ese evento ojalá lo miren con detalle en las publicaciones Es un evento muy poderoso Es una situación que tiene unas características absolutamente sorprendentes Que hacen un cambio en la frecuencia natural de la tiroides Eso ya lo he explicado, ojalá lo puedan mirar si no comprenden el término evento Carrington Eso es lo que está pasando Ahora, cuando ya la disfunción llega a la tiroides Cuando ya pasa un evento Carrington La tiroides no quiere saber nada de estrés Nada Antes del evento Carrington, es decir, antes de que apareciera esa situación Con una radiación poderosa que afectó y cambió la frecuencia natural de la tiroides La tiroides sostenía cualquier situación estresante Por ejemplo, si teníamos un momento de mucha tensión ¿Qué sucedía en el cuerpo? Teníamos un cambio Teníamos un momento estresante, nos dolía la cabeza De pronto teníamos una diarrea Pero hasta ahí La tiroides, ese escudo tiroideo, que es el primer capítulo del libro Y que les pido si desean leerlo Se encuentra en la descripción de este video Ese escudo tiroideo siempre era muy fuerte Y mantenía todo el poder de contención para que no se afectara la tiroides Cuando llega el evento Carrington, ese evento poderoso, ese evento devastador Ya, de ahí en adelante, la tiroides no quiere saber absolutamente nada del estrés Entonces, las personas que tienen problemas de tiroides Sí, cuídense del gluten El tema del gluten ya lo tocamos acá Recuerden que el gluten es una proteína que trae el trigo Que se encuentra en el pan Que se encuentra en la galleta, en la tostada Que tiene una similitud molecular con la tiroides Es decir, se parece molecularmente a la tiroides Por eso el sistema inmunológico ataca la tiroides Que es lo que se conoce como enfermedad de Hashimoto Porque la tiroides, el sistema inmunológico confunde a la tiroides con el gluten Entonces, sí, hay que cuidarse del gluten Hay que cuidarse del maní, de los boitrógenos, de los alimentos dociógenos Pero principalmente hay que cuidarse del estrés Las personas que no pueden manejar el estrés y tienen hipotiroidismo Tienen que aprender a manejarlo Tienen que aprender a entender que no pueden tener control absolutamente de todo Tengo consultantes que son... Que se preocupan un poco más Después de que pasan por mi consultorio y hablamos del tema Se preocupan demasiado La mayoría de las historias es de personas que no pueden manejar su tranquilidad Que les gusta tener todo bajo control Que quieren que todo funcione a la perfección Pero no comprenden que esto no puede pasar Porque absolutamente no tenemos nada bajo nuestro control No tenemos nada bajo nuestro control Por lo tanto, no podemos controlar absolutamente nada Pero aún así, aún así, y comprendiendo la teoría Las personas no manejan su estrés Como dice el artículo No podemos evitar las situaciones estresantes Si algo pasa en este momento y no me gusta Pues no me gusta y no lo puedo evitar Si un ser querido en este momento fallece Pues no puedo evitar el dolor y el sufrimiento que eso me puede traer Eso es una cosa Eso no depende de nosotros Entonces esas situaciones están fuera de nuestro control Pero lo que sí depende de nosotros Lo que definitivamente sí está bajo nuestro control Es la forma como vamos a tomar cada situación Y como vamos a manejar cada circunstancia Entonces, tengamos presente que lo primero que le puede pasar Lo peor que le puede pasar a una persona con hipotiroidismo Es no poder manejar las situaciones estresantes Si una persona está controlada con su hipotiroidismo o hipertiroidismo Ya pasó por una repolarización No puede dejarse llevar por el estrés Porque la tiroides lo que quiere evitar es justamente eso Las discusiones que con la familia Que con los niños Que con los hijos Que con el vecino Con el trabajo Si no maneja la situación estresante Va a ser muy difícil que tenga una tiroides saludable He dicho en muchas ocasiones Se puede vivir sin hipotiroidismo completamente Por supuesto que se puede vivir sin hipotiroidismo Pero de las cosas importantes que debe tener en cuenta Es manejar las situaciones estresantes Recuerden que el evento Carrington No es una acumulación de estrés No es una acumulación de eventos Es un evento muy específico y muy puntual Y justamente ese evento específico y puntual Es un evento de mucho poder estresante Es el que causa la difusión en la tiroides Y a partir de ahí Pues la tiroides no quiere saber Absolutamente nada del estrés Se ha dicho Y ustedes saben Nos han dicho que el hipotiroidismo es para toda la vida Que el medicamento es para toda la vida He sido muy claro frente al tema Yo creo y no considero que las cosas sean así De esta manera No lo veo de esta forma Una cosa que si es para toda la vida Y es el estrés Si yo no puedo manejar el estrés En cualquier circunstancia En cualquier momento Pues voy a tener simplemente disfunciones En mi tiroides La frecuencia natural ¿Qué hace el evento Carrington? El evento Carrington Cambia la frecuencia natural de la tiroides La tiroides vibra entre 62 y 68 MHz Esa es su frecuencia natural Cuando pasa el evento Carrington Cae a 57 MHz Ahí llega la disfunción Y llega el hipotiroidismo Ahora Sostenida en 57 MHz Hay que levantar esa frecuencia Hay que levantarla Lo más pronto posible Para que no aparezcan otras enfermedades metabólicas Como la diabetes Como la hipertensión Eso es lo que hay que hacer Pero cuando una persona se estresa Pues necesariamente va a cambiar La variación de la frecuencia Así la frecuencia Si la frecuencia está entre 62 y 68 Y se mantenga estable Necesariamente va a caer la frecuencia En las situaciones estresantes Por eso es fundamental Fundamental Aprender a manejar el estrés En cualquier circunstancia Porque la tiroides Ya es un escudo Está, digámoslo, roto Está, digámoslo Digámoslo que es un escudo Que ya no puede contener La radiación emocional La radiación de los eventos Y las situaciones emocionales Está haciendo un poco de calor Hoy me encuentro en Cali Y el calor que está haciendo hoy en Cali Es bastante Entonces, aún a pesar Con el aire No es suficiente Bueno, entonces Ese es el tema de hoy, ¿no? Estamos hablando Para las personas que acaban de llegar El tema es El peor enemigo de la tiroides Ese es el tema del día de hoy Es un tema Recuerden Quienes llegan en este momento Todos los viernes Les publico en mi blog Un artículo Frente al tema de la tiroides Desde una perspectiva holística Y los sábados A las 7 de la noche Pues comentamos el artículo Yo lo leo Y lo compartimos Y respondo algunas preguntas Sobre este tema Bien, entonces Les decía lo siguiente Para quienes no conocen Un poco el evento Carrington Y qué es lo que hace realmente Voy a explicárselo de esta manera De pronto ustedes En internet En alguna parte Han visto Como No sé si han visto Este experimento Hay una copa de cristal Una copa de cristal Y hay una cantante de ópera Una cantante Que eleva su voz Alcanza un tono muy alto Y hace que esa copa de cristal Empieza a vibrar Y termine rompiéndose Ese es un experimento Que se han hecho muchas personas Y lo pueden ver En cualquier En internet ¿Qué es lo que sucede? Que cada parte De nuestro universo Cada cosa Cada parte De nuestro cuerpo Cada célula Molecula Cada órgano Cada cosa Cuanto existe Tiene una frecuencia De vibración Una frecuencia De Una frecuencia De resonancia La copa de cristal Tiene su propia frecuencia De resonancia Cuando una voz Cuando una voz De un tenor De una Cantante Alcanza una voz Alcanza un tono específico Es capaz de romper Esa copa de cristal Exactamente Eso fue lo que pasó Con la tiroides Antes de que llegue La disfunción En la tiroides Lo que pasa Es que la persona Ha pasado Por ese acontecimiento Que yo llamo Evento Carrington Por ese acontecimiento Emocional y poderoso Que alcanzó Una potencia Una radiación Muy poderosa Que terminó Rompiendo el escudo tiroideo Y afectando La tiroides ¿Cuál es el escudo tiroideo? Pues la tiroides ¿Por qué lo llamo Escudo tiroideo? Los invito a ver Entonces el artículo Que tengo El primer capítulo De mi libro Que lo pueden ver De manera gratis En mi blog En la descripción De este video Se encuentra El enlace Para que lo puedan ver Porque lo llamo Un escudo tiroideo Alguien Generalmente Se le ve A la tiroides Esa forma De mariposa Con alas abiertas Yo no veo La tiroides Como una mariposa De alas abiertas Otros ven Una letra H En la tiroides Yo lo que veo Es un escudo Quienes sabían bien De este tema Eran los griegos La tiroides Tiene una forma De un escudo Que utilizaban Los espartanos Y ellos Si entendían Cuál es el poder De esta glándula Por eso El primer capítulo Del libro Se llama Escudo tiroideo Que lo pueden descargar Del blog En la descripción Está Bien Entonces Ese poder Esa radiación emocional De ese evento Específico Que es un evento Muy puntual Que es un evento Muy característico Que tiene Unos elementos Claros y precisos Para poder identificar Que fue eso Que afectó la tiroides Pues sencillamente Tiene una radiación Muy poderosa Que creó el hipotiroidismo ¿Ok? Así cae la frecuencia natural De ahí en adelante La tiroides No quiere saber Absolutamente nada Del estrés Ok Antes de continuar Vamos a ver Si tengo preguntas Bienvenidos todos Un saludo para todos Vamos a mirar Que preguntas tenemos acá Bueno Hay muchos mensajes Bien Hola Un saludo para todos Hoy casualmente Estuve realizando Hoy dictando un seminario Yo dicto seminarios El origen y el fin De la difusión Estivo Ideas Hoy estábamos hablando Justamente del evento Carrington El evento Carrington Tengo hipotiroidismo Por culpa de hipotiroidismo Se me acabó la sexualidad Tengo 57 años Bueno La pérdida del líbido La pérdida Del apetito sexual Es una característica Del hipotiroidismo ¿No? Ocurre mucho En los hombres En las mujeres también Bien Es bastante común Cuando una persona Tiene una difusión Tiroidea Tiene un hipotiroidismo Pues las ganas Se van ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo ¿Qué significa el hipotiroidismo? No es otra cosa Que metabolismo lento Eso es el hipotiroidismo ¿Qué es metabolismo lento? Hipotiroidismo ¿Qué es hipotiroidismo? Metabolismo lento Todo lo que tiene que ver Con el metabolismo Está relacionado con energía Para que haya una actividad sexual Para que haya deseo Para que hayan ganas Pues se requiere que haya energía Y sin un cuerpo Que tiene metabolismo lento Pues sencillamente No va a haber energía Y sin energía Pues el cuerpo No puede cumplir Con todas las funciones En el acto sexual Entonces No hay absolutamente No hay absolutamente Nada En el cuerpo Que funcione Correctamente Si no hay energía Cada parte de nuestro cuerpo Cada órgano Cada célula Cada molécula Molecula Necesita Para poder funcionar energía Si yo no tengo energía Pues sencillamente Nada en mi cuerpo Va a funcionar ¿De quién se encarga La energía? ¿La energía qué? ¿De dónde surge la energía? Pues cuando se crea El metabolismo El metabolismo Lo que hace Es generar esa energía Ok ¿Y quién produce O quién se encarga El metabolismo del cuerpo? Pues la tiroides Y sus hormonas La T4 Y la T3 Entonces Si un cuerpo Tiene una Tiene pérdida De la apetito sexual De una persona Son hasta 70 síntomas Y la pérdida De la apetito sexual Es uno de ellos Entonces Si esto es lo que está sucediendo Es porque no hay energía ¿Y por qué no hay energía? Pues porque no hay metabolismo ¿Y por qué no hay metabolismo? Pues porque la tiroides No está funcionando correctamente Ahora Hay que mirarse Es que la tiroides No está produciendo Sus hormonas T4 Y T3 Por lo siguiente Porque hay personas Que están tomando Una medicación muy alta De la hormona sintética Entonces hay personas Que toman 100 125 150 microgramos De levotiroxina Por ejemplo Y se siguen sintiendo mal Sus exámenes Aparecen bien Pero ya se sienten mal Entonces ¿Dónde está el problema? ¿En la producción de T4? No Posiblemente el problema No esté ahí El problema puede estar En que la T4 No esté convirtiéndose a T3 El proceso de conversión Aquí es fundamental La T4 Tiene que convertirse A T3 Entonces ¿Por qué no está ocurriendo Esa conversión? Pues hay que mirar Porque ¿Dónde ocurre Esa conversión? Esa conversión ocurre En los riñones Principalmente Y en el hígado Principalmente Entonces hay que mirar Si es que tenemos El hígado graso O si tenemos algún problema Con los riñones Porque por eso Seguramente es que La T4 No está convirtiéndose A T3 Por muchas razones Las personas con hipotiridismo Que llevan muchos años Con la enfermedad Que llevan mucho tiempo Tomando la medicación No se mejoran Son varias razones El efecto Del evento carneton Es uno Tienen que averiguar Cómo está Esa consecuencia Lo que dejó El evento carneton Quienes No saben Lo que es el evento carneton Y hasta ahora Llegan a estas transmisiones Que hacemos O que hago Todos los sábados A las 7 de la noche Los invito a visitar Mi blog Ahí hablo Del evento carneton Tienen que mirar Si hay un problema Con el hígado y los riñones Porque no se está convirtiendo De T4 a T3 Hay que mirar también Alimentos Como el gluten Como la soya Otros alimentos Que pueden estar interfiriendo Con la función tiroidea Y la conversión De T4 a T3 Tenemos que encontrar Cuáles son todos elementos No solamente es Que la tiroides No produzca su T4 O su T3 Lo que digo Hay gente que está tomando Muchos microgramos De levotiroxina Que aún así se siente muy mal O sea que posiblemente El tema no venga de ahí Hay medicamentos Hay medicamentos Por ejemplo Como los Los glucocorticoides También inhiben El funcionamiento De la tiroides Hay personas Que tienen epilepsia Y esa epilepsia Toman unos medicamentos Que también interfieren Con la producción De la tiroides Entonces hay que mirar Varios elementos Varias situaciones Que pueden estar Afectando el buen funcionamiento De la tiroides Veamos entonces acá Unas preguntas Pilar ¿Qué quiere saber Del hipertiroidismo Y para el hipertiroidismo ¿Qué deseas? El hipertiroidismo Tiene el hipertiroidismo El hipotiroidismo Y otras difunciones tiroideas Tienen el mismo origen El evento carnet Voy a repetir esto Lo dije En el artículo Que escribí No quiero insistir En esto Pero Porque no sacaría Realmente Lo importante Pero lo voy a decir Y es que No encuentro todavía Ninguna relación Después de atender A cientos Y cientos De consultantes No encuentro todavía Ninguna relación Entre el hipotiroidismo Entre el hipertiroidismo Y la herencia El tema del hipotiroidismo El tema de las difunciones tiroideas No se hereda Se adquiere Se llama Evento carneton Y es bueno que Cada quien Las personas que tienen problemas Con su tiroides Identifiquen Cual es su evento carneton Hay un 3% Porque este El evento carneton Es el responsable Del 97% De las difunciones tiroideas Hay un 3% Que no tiene nada que ver Por ejemplo Enfermedades autoinmunes Por ejemplo La disgenesia Cuando Problemas congénitos Cuando el niño nace Sin su tiroides Cuando el niño nace Con su tiroides Fuera de lugar Cuando no está ubicada Correctamente Cuando la glándula No se desarrolla Correctamente Por traumas Porque traumas Me refiero a golpes Accidentes Y que hayan sido en el cuello Lamentablemente También hay que decirlo Por errores médicos Es decir Hay unas circunstancias Muy Que son pocas Pero también intervienen En la afectación Para que se cree Y desarrolle un hipotiroidismo Pero en el 97% De los casos El evento Carneton Es el responsable Tengo la tiroides No se me dicen Que a partir de Cuando tengo Tratado de medicamentos Hay un problema Para quedar embarazada Si las personas Que tienen También Las personas Que tienen Hipotiroidismo Van a tener dificultades Ese es uno De los 70 síntomas Dificultades Para quedar en embarazo Incluso La pérdida Interrupciones Del embarazo Abortos Es muy común También en personas Que tienen Hipotiroidismo Yo lo que recomiendo Lo que yo recomiendo Es que si una persona Quiere Tener un bebé Y tener hipotiroidismo Primero Primero Controle la enfermedad Primero revise Entre en un buen tratamiento Para que la enfermedad Se pueda Se pueda Controlar O se mantenga Estable Mientras Pues se puede crear En embarazo Y mientras Dura el embarazo Porque el embarazo Puede tener Afectaciones Si el hipotiroidismo Permanece O es Permanente Y se puede agudizar Yo no tengo Tiroides Tengo hipotiroidismo Mi ansiedad Se ha pronunciado Mucho En ocasiones Siento que no puedo Suspirar Que puedo hacer Ante este evento Bueno Las personas Que no tienen Tiroides Es porque Le han hecho Algo que se llama Tiroidectomía Hay algunas Que se la quitan Totalmente O se la quitan Una parte Esto tiene mucho Que ver Pues con el temor De que haya Algo canceroso Entonces Prefieren retirarla O en el caso Del hipertiroidismo También Terminan quitando La tiroides En el caso De una persona Que no tiene Tiroides O que le han hecho También radio yodo Porque le han quemado Su tiroides Pues definitivamente Y necesariamente Ahí no hay nada Que hacer Frente a lo siguiente No hay nada Que hacer Frente a la medicación La persona Tiene que tomar La medicación Ahí si Para toda la vida Porque El único órgano Del cuerpo Que produce La T4 Que es la hormona Que controla Nuestro metabolismo La hormona Principal de la tiroides Pues es la tiroides No existe Nada en nuestro cuerpo Nada Absolutamente Nada Que produzca la T4 Como la tiroides No hay nada más Por lo tanto Si la tiroides No está La persona Tiene que suplementar Con la hormona Sintética Ahí no hay nada Que hacer Ahora ¿Por qué La ansiedad Está tan pronunciada Y por qué Esa dificultad Para suspirar Entiendo que es Respirar hondo Esas cosas pasan Cuando el hipotirismo No está controlado No sé cuánto Está tomando De la eutidoxina Pero sucede Sucede que las personas Por eso Les comento No siempre El problema Está en la medicación Hay personas Que toman Una medicación Absolutamente Altísima Y sigue Existiéndose mal Entonces ¿Dónde está el problema? El problema Aquí no puede ser La medicación Si la medicación Está siendo Bastante alta Tiene que revisar Otros factores Pero si hay Esa dificultad Para respirar Que es como A veces hay que Respirar hondo Y profundo Para que Como que Ayudarle el aire Para que entre Y También hay Otros problemas Como de Depresión Y otras cosas Similares Pues es una falla En la tiroides La tiroides No está funcionando mal O el medicamento El medicamento No está haciendo Absolutamente nada Mi TSH El resultado Es 0 1.5 Es normal Lo normal De la TSH Es que se encuentra Lo normal Lo normal Que se encuentra Más o menos Entre Entre 0.5 Y 2.5 Hoy los laboratorios Admiten Incluso 4.5 Que es Bastante alto Pero es un valor De referencia Que se permite En los exámenes De laboratorio Pero debería estar Máximo Máximo Por ahí Hasta 2.5 Aparentemente El examen Está bien Aparentemente El examen Está bien O aparentemente Está normal Pero ¿Qué pasa? Recuerden que los exámenes De la tiroides Sobre todo este De las TSH No es un examen Confiable La TSH El examen De la TSH Es un Es un examen De laboratorio Que es una prueba Que presenta Muchos errores Que no siempre Es muy precisa Por eso hay que A veces repetirla Varias veces A mi consultorio Llegan personas Con un examen De TSH Perfecto Con un examen De TSH Dentro de los niveles Normales Pero la persona Se siente muy mal Entonces yo le pregunto A las personas A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal está todo? Me dicen No, pues muy bien Mis exámenes Perfectos Sí, pero ¿Cómo te sientes? No, pues me siento terrible Y cuando miramos los síntomas Miramos que dentro de los 70 síntomas Pues hay una cantidad Yo no me fijo en los exámenes De laboratorio La verdad Poco me interesan los exámenes De laboratorio Me interesa más Primero saber Cuántos de los 70 síntomas Tiene la persona Cuántos de ellos tiene Y me interesa más La técnica que utilizo Para identificar Si realmente hay un hipotiroidismo O no lo hay ¿Cómo eliminar ese efecto? Carla, no entiendo ¿Cuál efecto? Ah, el Tal vez No sé si te refieres Carla, el evento Carrington Bien Saludos desde España Tengo un 6 de tiroides Me dicen que se trata A partir de 10 Tengo un 6 de tiroides A ver, recuerden Cuando ustedes hacen Un examen de TSH Y aparece alto Lo que está alto No es la tiroides Lo que está alto Es la TSH La TSH Para quienes aún no lo saben La TSH No es una hormona De la tiroides La TSH Es una hormona De la glándula hipófisis Entonces cuando la TSH Está alta Por ejemplo en 6 Que nos cuenta Claudia Cuando la TSH Está en 6 No significa Que la tiroides Está alta Sino todo lo contrario Que la tiroides Está muy baja La TSH Es quien le da Órdenes a la tiroides Para que trabaje Entonces cuando hacen Exámenes No están De TSH No están mirando La tiroides No Están mirando la TSH Quieren saber Con que intensidad La TSH Le da órdenes A la tiroides Porque si yo le oido Órdenes a la tiroides Y le digo Tiroides Miren Ese corazón Está latiendo muy rápido Entonces Hay que hacer algo Produzca sus hormonas T4 y T3 Para manejar ese corazón Para que se mantenga tranquilo La tiroides Debería producir Las hormonas T4 y T3 Para que el movimiento Del cuerpo Se mantenga estable O se mantenga en equilibrio Pero si la tiroides No obedece Que hace la TSH Tiene que decirlo Y decirle Y decirle Y decirle Tantas veces Tantas veces Que eso es lo que hace Que en el examen La TSH se eleve Y permanezca alta Efectivamente Es un número alto De la TSH Pero no significa Que la tiroides Este alta Sino que está Todo lo contrario Está muy baja Mi tía y yo Tenemos hipotiroidismo Pero el niño es Hashimoto Ok Mi prima Mi tía y yo Mi prima Mi tía y yo Tres personas En una familia Con hipotiroidismo Eso no significa Eso no significa Que sea hereditaria Bueno Comentas que tiene Hashimoto Esa es otra cosa Pero cuando una persona Tiene hipotiroidismo Tiene que realizar Su evento cárnico Insisto No hay nada hereditario En la tiroides No lo he visto Después de atender A una cantidad de personas No lo he visto No encuentro Una relación Entre la tiroides Y la herencia Entre el hipotiroidismo Y la herencia Entre el hipertiroidismo Y la herencia No lo encuentro todavía Lo que sí he encontrado Es que en el 97% De los casos Es un evento Un evento Carrington Yo lo llamo así Para poder identificar Una radiación Muy poderosa Que afectó A la tiroides Ahora Tienes Tú dices Que el mío Es Hashimoto Ok El hipotiroidismo De Hashimoto No existe Atención a esto Y lo quiero aclarar El hipotiroidismo De Hashimoto No existe Lo que existe Es el hipotiroidismo Por Hashimoto Es decir El hipotiroidismo No es una El hipotiroidismo No es El Hashimoto No es una Clasificación De hipotiroidismo Para decir Hipotiroidismo De Hashimoto No ¿Qué pasa? Primero ocurrió La enfermedad de Hashimoto ¿Qué es la enfermedad de Hashimoto? Pues que sencillamente El cuerpo Lo que hizo fue El sistema inmunológico Fue atacar la tiroides Recuerden que las enfermedades Atoinmunes Se caracterizan Porque nuestro sistema inmunológico Ataca la tiroides La ataca Como por ejemplo El lupus La tiroiditis de Hashimoto ¿Qué hizo la enfermedad de Hashimoto? Atacó la tiroides ¿Por qué atacó la tiroides? Hay una cosa que se llama Mimetismo molecular Generalmente lo hace por eso ¿Por qué por mimetismo? Porque significa que La tiroides El sistema inmunológico Confunde a la tiroides Con un agente extraño Las personas que consumen Por ejemplo Mucho gluten Mucho pan Mucha galleta Mucha tostada Resulta que el gluten Es una proteína Que molecularmente Se parece mucho A la tiroides Si usted es un gran consumidor De pan El cuerpo lo que está haciendo Es A ver Eso es un elemento extraño El gluten que está entrando En este momento Es No lo reconozco No lo puedo digerir Por lo tanto Para mí es un elemento extraño Lo voy a atacar Y lo ataca ¿Si? Como está tan sensible El gluten Cada vez que usted come Galletas Cada vez que come Tostadas Alimentos que contengan gluten Pues el sistema inmunológico Está atacándolo 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 En esa sensibilidad Que se vuelve El sistema inmunológico Un día ve la tiroides Y dice Bueno Esa tiroides ¿Eso qué es? Eso se parece a gluten Porque la proteína En la tiroides La proteína que tiene la tiroides Se parece mucho a gluten Y el cuerpo por error Cree que eso es gluten Y entonces lo ataca Y ahí viene el Hashimoto Esa es la enfermedad De Hashimoto Ahora Después de que lo ataca Tantas veces Y empieza a destruir su tejido Ahora si se crea Un hipotiroidismo Pero no es hipotiroidismo De Hashimoto Sino por Hashimoto Los problemas de tiroides Están enmarcados Dentro de las enfermedades Autoinmunes Algunos Por ejemplo La enfermedad de Hashimoto La enfermedad de Graves Son dos enfermedades Autoinmunes Una desarrolla El hipotiroidismo Y la otra desarrolla El hipertiroidismo ¿Qué puedo quedar embarazada? ¿Qué puedo quedar en embarazo? Ya hablamos del embarazo Pues las personas que tienen Hipotiroidismo Pues van a tener Un poco de dificultad Para quedar en embarazo No todas No todas Pero si en verdad El hipotiroidismo Está muy avanzado Pues va a haber dificultades No solamente para embarazarse Sino para Que el término del embarazo Sea Sea Adecuado Puede haber una interrupción En el embarazo Por culpa De El hipotiroidismo Yo tengo la que engorda Y tengo dos Criaturas Tengo la que engorda Bueno El hipotiroidismo Que engorda Ella se refiere A la tiroides Que engorda Es una forma Yo creo que muy coloquial De decir Hipotiroidismo La gente dice El hipotiroidismo Que engorda Porque Se cree que el hipotiroidismo En el hipotiroidismo Todo el mundo Está con sobrepeso Y en el hipertiroidismo Todo el mundo Está delgado No es así Conozco personas Con hipotiroidismo Muy delgadas Conozco personas Pocas Con hipertiroidismo Que tienen sobrepeso Saludos desde Salvador Oida Gracias Aida Un saludo también Últimamente Me duelen las manos Los tobillos Articulaciones en general Es posible que sea Una fibromialgia La fibromialgia Es una característica No es una enfermedad Desde Lo que yo he visto Y lo que yo He encontrado En la práctica Y lo que he observado En En Cientos de pacientes Es que La fibromialgia Que es ese dolor Articular Ese dolor En muchas zonas Del cuerpo Muscular Pues no es una enfermedad Sino un síntoma Más del hipotiroidismo Así como la caída Del cabello Así como Como el estreñimiento Como las uñas Que se quiebran La fibromialgia Es eso ¿Por qué lo he visto? Porque cuando las personas Lleguen a mi consultorio Y tratamos el hipotiroidismo La fibromialgia Se va Desaparece Eso es lo que me ha llevado A mi entender Que la fibromialgia No es una enfermedad Sino que simplemente Es un síntoma más Del hipotiroidismo Me quitaron la tiroides Porque tenía nódulos Actualmente tomo 200 de la uteroxina Diariamente Pero no me explican Por qué tomo Tanta medicación Bueno 200 es bastante ¿No? 200 microgramos De la uteroxina Es mucho Bueno ¿Por qué la medicación? Como no hay tiroides ya No existe tiroides En el cuerpo Entonces alguien Alguien tiene que cubrir Esa deficiencia Alguien tiene que Meterle al cuerpo T4 Porque antes no hacía La tiroides la producía Y ahora no la produce Entonces hay que buscar Cómo entra la T4 Entonces danle uteroxina ¿Por qué 200? Tal vez Tal vez Porque cuando tomas 200 microgramos Tus exámenes de laboratorio salen bien Si te dan 150 Tus exámenes de laboratorio salen bien Salen mal Entonces por eso Se asumen Tus médicos Tus endocrinólogos Que la medida De 200 microgramos Es la correcta Para que tus Para que tus exámenes salgan bien Ahora ¿De verdad yo necesito Que mi examen salga bien? ¿O necesito estar bien? ¿Cómo te das cuenta Si es la medicación correcta o no? Simplemente mirar Tus exámenes de laboratorio Ok Mis exámenes están perfectos Todo funciona correctamente Están vitrolimenios normales Entonces la pregunta aquí es ¿Y tú cómo te sientes? Porque cuando Cuando veo esto todo el tiempo Que las personas llegan Con sus exámenes perfectos Yo no miro exámenes Porque la verdad Poco me interesa Prefiero guiarme más en los síntomas Entonces le digo a la gente A las personas que llegan Bueno Pero dejemos el examen a un lado Dime cómo te encuentras Y cómo te sientes No me siento terrible Miremos los 70 síntomas A ver qué tan terrible 40 50 síntomas ¿De qué me sirve Que el examen de laboratorio Esté perfecto Si yo me siento muy mal Bien Entonces Yo me enfermé Hipotiridismo a los 16 años Me dieron yodo radioactivo Ahora soy hipotiridea Me dijeron que fue peor Que pudieron hacer Tengo 30 años Y casi Siempre tengo Mucho Mucha ansiedad Sobre mucha ansiedad Bueno Aquí comenta Aquí nos comenta Gina Que pues a los 16 años Le hicieron radio yodo Radio yodo es un proceso Eso que se hace Es una terapia Donde queman la tiroides O sea la matan Se muere Es una tiroides Que ya no funciona Está ahí Pero ya no funciona Entonces Le dicen Alguien le dijo A ella que era lo peor Que podían hacer Pues a ver Yo no sé Yo solamente quiero decir Rente a eso Esto Cada parte de nuestro cuerpo Cada órgano de nuestro cuerpo Está Ahí Porque cumple una función Muy específica Ahí La pobre vesícula ¿Cuántos tiempo Con la pobre vesícula Que no servía Que no hacía nada Perdón Con el apéndice El apéndice El apéndice Que no servía Que no servía para nada Que había que quitarlo Que era inoficioso A mucha gente Le quitaron el apéndice Aún sin tener un problema En el apéndice O tener una inflamación El apéndice Hace parte De nuestro sistema inmunitario Es nuestro sistema inmunológico Eso se descubrió Muchísimo tiempo después Y así Cada órgano En nuestro cuerpo Tiene una función específica Está ahí por algo La naturaleza Lo colocó ahí Para ejercer una función Que no sepamos A veces Cuál es su verdadera función Es una cosa Pero que está ahí por algo Está ahí por algo Y allí Pues yo no estoy muy de acuerdo También con que Se quite Se corte Se queme Creo que hay otras alternativas Y otras Soluciones que se pueden encontrar Un saludo a Sol también Muchas gracias Yo tengo hipotiridismo Estoy consumiendo unos productos El cual me han ayudado A mejorar mi calidad de vida Muy bien Yadira Tengo hipotiridismo Estoy teniendo muchos problemas Con mi piel Tiene que ver con esta enfermedad Si Los problemas de la tiroides Tienen mucha relación Con los problemas en la piel Con alergia Con acné Tengo un hijo Se le está cayendo mucho el cabello Tengo un hipotiridismo Me está cayendo mucho el cabello Mis pestañas Y mis cejas Bueno Eso es muy común La pérdida de cabello Es bastante común La pérdida de cejas También La pérdida de pestañas Eso está relacionado Con el hipotiridismo Y el sueño también Por supuesto El sueño No hay energía Me siento cansada No hay metabolismo Entonces no hay energía Si no tengo energía Entonces ¿Qué debo hacer? Pues voy a tener que estar apagado Todo el tiempo Con mucho sueño Y con ganas de estar durmiendo ¿Cuáles productos? Le dicen a Yadira Yo no vendo ningún producto Las personas que han ido A mis consultorios Sabrán que yo no vendo Absolutamente nada No vendo ningún producto De ningún tipo Mi tema es la repolarización Buenas noches Isodilia Tengo la glándula tiroides Fundida Pero a partir de la pandemia Me quedé Bajé mucho de peso Muchas veces Cuando hablan de la tiroides fundida O la tiroides que no funciona Le pasa a muchas personas Que durante muchos años Han tomado medicamento Durante muchos años Han tomado La levotiroxina ¿Qué pasa? La función que debía hacer Por ejemplo Una tiroides está disfuncional No está produciendo Su hormona T4 T3 Va a su médico A su especialista Le manda la medicación Ahora La persona Cubre esa deficiencia De T4 y T3 De T4 principalmente Pero el problema De la tiroides Se dejó ahí No se solucionó No se reparó La persona empezó A tomar mucha levotiroxina Mucha levotiroxina Pasaron los años ¿Qué pasa con un órgano Que no se utiliza? ¿Qué pasa con un órgano Que no trabaja? Pues es un órgano Que se atrofia Es un órgano Que deja de funcionar Incluso Es un órgano Que tiende a desaparecer Entonces Cuando la tiroides Muchas veces Se dice Dormida Es una tiroides Que Que dejó de trabajar Que consiguió Que el cuerpo Consiguió algo En ese momento El medicamento Que cubrió su deficiencia Que ya hace el trabajo Por ella Pero nunca se reparó Esa tiroides O sea Nunca se trabajó en ella Son personas Que llevan mucho tiempo Tomando la levotiroxina Y tienen grandes dificultades Para poder dejar el medicamento Porque es una tiroides Que ya está ahí Es más Esa es una característica También Del tema De 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 las enfermedades autoinmunes Como el Hashimoto Por ejemplo ¿Por qué? Miren Un órgano Que ya no funciona La tiroides Está ahí Pero ya no funciona Se lleva años Con su tiroides Sin funcionar No le pusieron atención Simplemente le dieron Levotiroxina Para que la tomara Para que cubriera Esa deficiencia Esa tiroides Se quedó ahí Sin trabajar Se atrofió No tiene ninguna función Esa tiroides Así como está Es muy fácil De ser colonizada Por hongos Muy fácil De ser colonizada Por hongos ¿Dónde está el hongo? Donde hay materia muerta Entonces cuando Llegan hongos A la tiroides También El sistema inmunológico Los identifica Y los ataca Esa es otra característica De las personas Que tienen Un hipotiroidismo Por Hashimoto Bien El hipotiroidismo Pérdida de pérdida de cabello Lo que ha perdido Que ha perdido su frecuencia Natural Ha perdido su frecuencia Natural a partir De En el 97% De los casos De una De un evento Carrington Si puedes mirar En mi blog Si no sabes lo que es Un evento Carrington Hablo sobre En mi blog En la descripción De este video Están los enlaces También está Entre otras cosas En el enlace Para que puedan Descargar El primer capítulo De mi libro El origen Y el fin Del hipotiroidismo Entonces Pues yo lo que busco Es que las personas Traten de recuperar La frecuencia natural De su tiroides Más allá De si el medicamento Más allá De si todo lo demás Si tú no recuperas La frecuencia natural De tu tiroides No hay absolutamente Nada que hacer Porque ya ha perdido Frecuencia natural Y hay que recuperarla Gracias Gloria Bien ¿Cómo revertir El evento Carrington? Dice Carla Bueno Pues ese es un tema Ya El efecto El evento Carrington Bueno Si el efecto El evento Carrington Pregunta ella El efecto Es una emoción Muy poderosa Es una emoción Muy poderosa Que ha dejado El evento Carrington ¿Cómo se resuelve? Bueno Yo tengo la técnica Que se llama Responsabilidad emocional De la cual también Hablo en el blog La responsabilidad Es una técnica Que nos enseña A ser responsables De nuestras emociones Yo respeto Todas las técnicas Que hay allá afuera Todas las técnicas Que existen allá afuera Para manejar emociones Todas Todas las respeto Pero después de buscar La que yo Cuando yo entendí De donde venía El problema de la tiroides Cuando yo vi Y descubrí Que era lo que ocasionaba El 97% De las enfermedades tiroideas Me di cuenta De que no existía O no existe Para mí De todo lo que he visto Esa es una opinión Muy personal No existe una técnica Como la responsabilidad emocional Que es una técnica Realmente nueva En Colombia Donde Que nos ayuda Que es Lo que mejor Yo he encontrado Para ayudar a las personas A resolver El efecto Del evento La responsabilidad emocional Enseña A que las personas Aprendan a hacerse Responsables De lo que sienten No nos gusta Responsabilizarnos De lo que sentimos Buscamos culpar A los demás De lo que sentimos La emoción Que tenemos dentro Nuestro dolor Nuestro sufrimiento Es nuestro Por lo tanto Nosotros lo resolvemos No me importa Si algo sucedió Afuera de mí Que me generó Esa emoción No importa Si Mi mujer Mi esposa Me fue infiel La emoción Que me quedó adentro Que puede ser Una emoción De culpa Puede ser Una emoción De rechazo Es mía Y me corresponde A mí Resolverla Y en el momento En que yo diga Por tu culpa Tengo esta emoción Por ti Es que yo siento Esto No lo voy a resolver O sea En el momento En que yo coloque Mis emociones Y mis sentimientos En otra persona Para buscar una respuesta Y una solución Hasta ahí llegó Toda la posibilidad De yo resolver Entonces la responsabilidad emocional Lo que hace es eso Búscate una técnica La que más Tú consideres Pero yo creo que La responsabilidad emocional También podría ayudarte Bien ¿Qué más tenemos por acá? Nosotros vamos a ir Hasta las 8 Tenemos unos minuticos Todavía para terminar El hipotirismo Yo tengo Hipotirismo subclínico Hipotirismo subclínico Pues Simplemente es que Las personas Se sienten muy mal Así como cuando llegan A mi consultorio Que se sienten terriblemente Pero Su examen de laboratorio Está bien Está perfecto Está maravilloso Pero se sienten Muy mal Ese es un hipotirismo subclínico Yo sufro hipotirismo De hasta 23 años Que tomaba Leotiroxina De 50 Y después subieron 150 Y ahora 100 Si a usted le están Dando una medicación Y este punto Este punto que está Tocando aquí María Yepes Es bien interesante Porque Si usted tiene una medicación Si usted le está Andando un medicamento Digamos En cuenta De la eutiroxina Y de repente Para el siguiente mes O para su próximo control 3, 6 meses después Tiene que subirse La 100 150 Tiene que revisar Varios factores Uno de ellos Principalmente El tema del estrés Que es el tema De nuestro En vivo de hoy Si usted es una persona Que está viviendo Situaciones estresantes Si está viviendo Situaciones de estrés Y tiene hipotiroidismo Cuídese Porque lo peor Que le puede pasar A usted Es estresarse Mire Que el hipotiroidismo Es para toda la vida Yo no lo creo así Que el medicamento Es para toda la vida Yo no lo creo así Pero si usted Tiene hipotiroidismo El tema del estrés Ahí si le digo Si es para toda la vida Porque las situaciones Estresantes Estresantes Cambian la frecuencia Natural de la tiroides Si entendemos Que una tiroides Que una persona Tiene hipotiroidismo Porque su tiroides Perdió su frecuencia Natural Debido a un evento Carrington Debe entender Que lo peor Que le puede pasar Después de eso Es vivir situaciones Estresantes Eso definitivamente Es lo peor Que es el nombre Del artículo Justamente del blog Que publiqué ayer Y que hoy estamos comentando El peor enemigo De su tiroides Las situaciones Estresantes El estrés Eso es lo peor Que le puede pasar A una persona Por eso seguramente Estás subiendo La medicación Además también De revisar Si tienes hígado graso Si tienes algún problema En los riñones Seguramente no hay Una buena conversión De T4 T3 Si estás tomando Alguna medicación Que puede estar Interfiriendo Con el trabajo De la tiroides Y sus hormonas Hola buenas noches Soy enfermera De Colombia Soy hipotiridia Y soy obesa Se me dificulta Mucho bajar No he encontrado Alguna Alguna Guía En la alimentación Joana Rodríguez Bueno Si tienes Hipotiridismo Vas a tener Dificultades Para adelgazar No significa Que no lo hagas Tener hipotiridismo No significa Que vas a estar Con sobrepeso No significa eso Pero si vas a tener Una dificultad Para adelgazar ¿Por qué? ¿Qué es el hipotiridismo? Metabolismo lento No es otra cosa Sino un metabolismo lento Entonces Si tienes el hipotiridismo Pues vas a tener Dificultades Para adelgazar Porque no hay El hipotiridismo Hace dos funciones En el tema del sobrepeso Primero la encargada De la degradación De grasa Para poder eliminar Las grasas Es la encargada También de la quema De calorías Entonces si no están Estos dos factores Va a ser muy difícil Que puedas adelgazar Ahora ¿Qué te recomiendo yo? Te invito a leer mi libro El otro libro mío La 10 de los 50 gramos Este libro no tiene costo Cualquier persona puede leerlo Puede adquirirlo Se encuentra en la tienda Kindle de Amazon Es un libro que Del primer día Pues no tiene costo Está completamente gratis Ahí yo cuento La experiencia mía Personal De cómo logré adelgazar 35 kilos Y cuatro tallas Entonces Seguramente te va a orientar Te va a ayudar un poco De cómo pude yo lograr Romper con el sobrepeso Y la obesidad Obviamente yo no tenía hipotiridismo Pero cualquier persona Que tenga hipotiridismo Puede adelgazar O sea no es una sentencia Que al tener hipotiridismo Vayas a tener sobrepeso Siempre no Pero sí Sí claro El hipotiridismo Te va a ralentizar El metabolismo Te lo pone muy lento Y por supuesto Pues vas a tener dificultades Para adelgazar Bueno Bueno yo creo que ya me voy Despediendo de ustedes En hipotiridismo Fibromialgia Fatiga crónica La fibromialgia Tengo hipotiridismo Fibromialgia Fatiga crónica Eh ¿Qué hace señor? A ver Hay una persona Aquí me cuenta Bueno Goñita Tiene hipotiridismo Fibromialgia Fatiga crónica Si ustedes miran Las personas Que tienen Hipotiridismo Muchas de ellas Tienen fibromialgia Les han encontrado Las dos cosas juntas Y la fatiga crónica También Mire La fibromialgia Lo dije hace un rato Es un síntoma más Del hipotiridismo Yo pensaría Que si una persona Tiene fibromialgia Se tome el tiempo Para tratar Su hipotiridismo Se va a dar cuenta De que si usted logra Logra Poner su hipotiridismo En estable Si logra superar La enfermedad Del hipotiridismo Si lo logra hacer La fibromialgia Desaparece Desaparece porque Es solamente un síntoma Es un síntoma Por ejemplo Así como la caída Del cabello Así como el estreñimiento La fibromialgia Es otro síntoma Del hipotiridismo Ahora No significa Que si usted tiene hipotirismo No va a tener fibromialgia No necesariamente Así como no necesariamente Se le va a caer el cabello Pero si usted tiene fibromialgia Sí o sí Definitivamente Usted tiene hipotiridismo Eso sí No tiene ninguna Ninguna discusión Aparte Aparte Bueno Son muchos mensajes La verdad es que no alcanzo Los médicos Ginecólogos Siempre piden examen De tiroides Aunque todo sale ok Ok Si lo que dice Rudy Es cierto Los médicos Siempre piden examen De tiroides Aunque todo sale ok Pues la persona Se siente mal Eso es cierto Ok Joana Muchas gracias Bueno Bueno Un abrazo para todos Son muchos mensajes No alcanzo a dejarlos todos Pero Para cerrar Frente al tema de hoy Para que lo tengan muy presente Hoy Como les dije Ando Ando en Cali Colombia Está haciendo muchísimo calor Por eso he tenido que usar Este pañuelito Para poder secar Un sudor Porque el aire no es suficiente Tengan presente esto El peor enemigo De una persona Que tiene hipotiroidismo Es el estrés Es lo peor que le puede pasar A una persona Estresarse Porque le suben la medicación Al siguiente mes O a los tres meses siguientes Porque se estresa Porque si yo estoy bien Y me siento bien Y estoy tranquilo Y las cosas marchan bien De repente aparecen los síndromas Otra vez Porque hay estrés El estrés hace que la frecuencia De la tiroides O frecuencia natural Vuelva y caiga Y por eso los síntomas Se sienten nuevamente Muy intensos ¿Por qué los exámenes De laboratorio Los tenía bien Y luego cambiaron otra vez Y vuelven y subieron? Fíjate el estrés Hoy estamos hablando Del estrés No, claro Fíjate del gluten Fíjate de la alimentación Fíjate de otros factores Pero hoy Como es el tema del estrés Fíjate las situaciones Estresantes Aprender a manejarlas No podemos tener control Absolutamente De nada en la vida Comprendan esto Nada En la vida Está bajo nuestro control Yo le digo a las personas Que llegan a mi consultorio Que llegan con taquicardias Ok Usted sufre de taquicardias Por el tema del hipotirismo Me dice Si, usted puede controlar Esa taquicardia Usted puede decirle a su corazón Oiga, ya cálmate Detente Y late normalmente No puede hacerlo ¿Cierto? Ok Entonces Si usted no puede tener control Sobre usted Sobre su cuerpo Menos va a tener control Sobre lo que pasa A su alrededor No hay forma No hay forma De tener control Absolutamente De nada en la vida Ok Entonces Con esto me despido De ustedes Les agradezco mucho Que hayan participado De este evento en vivo Recuerden que Todos los viernes En mi blog En la descripción De este video Está el enlace En mi blog Todos los viernes Publico un artículo En mi blog Y los sábados A las 7 de la noche Como a esta hora Pues lo comentamos Lo leemos Lo comentamos Y luego Respondo algunas preguntas También en la descripción Se encuentra el enlace Al primer capítulo De mi libro El origen Y el fin del hipotirismo Para quien Se llama el escudo tiroido Para quien desee leerlo Entonces Muchísimas gracias Me da mucho gusto Saludarlos Un placer estar aquí Con ustedes Y les envío Un Un abrazo muy grande Y gracias Gracias por acompañarme Nos vemos el próximo sábado Saludos para todos